Vale. Zona de... de aterrizaje. ¿Dónde? Vamos a salir por el norte, noreste, creo. A ver... Eh... no, salimos por el este. Y vamos dirección suroeste. No sé de aquí donde tiramos ya. ¿En Farm? Sí, por ahí estaba pensando. Lo que pasa es que de ahí se me ha tirado mucha gente, seguro. ¿Seguro? O habría gente que... bueno, no sé. Vamos a probar, de todos modos. Venga. Tres, dos, uno... ya. Nada, por aquí vemos, eh. Es que estabas mirando y se estaba tirando un huevo de gente. Cuidado que por aquí creo que van a caer cerca, eh. Mira a tu alrededor los paracaídas. No sé. No sé. Hostia. Vale, ahí veo una casa... Voy a esa casa que hay... Con otra... con forma octogonal. Oh, oh. Oh, oh. Demasiada gente. Va a caer gente ahí, eh. En esas. Yo voy hacia donde... en principio no veo gente. Vale, voy contigo. Estamos muertos. Le doy a esto un minuto. Como mucho. No paniques. Voy a paniquear en cuanto abra dos casas y no haya nada. En algún momento confío en mi mismo. En mi puño de hierro. A ver, un casco de motocicleta. Para que yo quiera un casco de motocicleta. Como si te pegan un tiro de pistola en la cabeza. Una máscara. Con una máscara. Y un casco. Esto ya está hecho. Ya, armas para otro día. Joder. Tío, salta bien. Estamos dentro del área, eh. Una pipa y una granada. No quiero más. Aquí hay una mochila. Nivel 1. Un bocata. Un bocata iba a decir. Yo quiero un bocata. Bueno, puede que me pueda defender. Mira punto rojo. Obturador de escopeta. Pero si no tengo ni escopeta ni nada. Se están dando un montón de mierda que no valen para nada. No, que valdrían si tuvieras un puto arma encima. Voy a... Te escucho a ti, creo. Joder, hasta que me acostumbre. Entro en la casa, eh. Subo la escalera. Sigo. Sigo. A ver, aquí... A ver, a ver, a ver, a ver. Mira lo gráfico. No hay putas armas. No hay putas armas. No hay putas armas. Donde coñas son las armas? Hostia, pues estamos en el limite. Bueno, podemos... No sé. Espera. ¡Ah pistola! Yo también tengo pistola, ya es algo. Salto por aquí. Estoy fuera ya. Yo te voy a seguir enseguida. Adiós. Se ha matado Paco. Vamos a ver si por aquí no ha venido nadie todavía. Está cerrada. Hay un casco, hay un casco. Bien para mí. Soy un M4. ¿De pistolas cuáles son las mejores? La verdad es que no tengo ni pute ni pute ya. Como yo las cojo nada más que por al principio. Las lagazo. Pues bueno, he cogido una que tiene mejor cargador. Eso seguro. Un casco de motocicleta. Vitón de gasolina. Granada de humo. Parecía haber escuchado a alguien. Se ha metido ahí uno. Y me ha matado. Me la juego. Me la juego. Bien, gracias por la venganza. ¿Han muerto del todo? Sí. Las da en la cabeza. Las da en la cabeza, me parece. Sí, creo que sí. Ah, qué putada. Bueno, pues voy ahí yo también la saco. A ver qué pasa. ¿En este juego no hay para poner trampas? Pues la verdad es que no lo sé. No lo he preguntado tampoco. Es que yo no he encontrado todavía en ninguna partida. Pero es raro que siendo un juego como del tipo que es, igual lo pone más adelante. Pero que pongan trampas rollo minas o aunque sea una trampa sonora para avisar cuando viene alguien. Eso estaría bien. Eso estaría bien. Claro, es que incita un poco, ¿no? El juego así de este estilo que no es solo matar, es supervivencia en general. Claro, también a los campers sería guay, pero dirían sí, por favor. No hay nada. Claro, es que llevo 8 R jugadas de este y tampoco me entero yo de mucho. Solo de matar y tirar por delante. Quizá, es que hay mucha sensibilidad con la cámara pero. La cámara como que va muy. pam pam pam. No sé si me explico. Que se mueve muy bruscamente. Yo tengo baja la sensibilidad un montón. A veces salen cosas, esto es una palanca, yo no creo nada. La palanca de Gordon Freeman. Pues es lo malo, lo que han hecho esa gente lo han hecho mal, porque es lo malo. Si a ti te dejan vivo ahí agonizando, me obligan a mi a ir a buscarte para revivirte. Es que al principio parece que me iban a dejar a mi agonizando, y por algún motivo me han dado el tiro de gracia. La verdad es que eso es algo estúpido, porque yo ya ahí cojo y ya puedo tomarme el tiempo que quiera para intentar matarle. La verdad es que es un poco absurdo, pero bueno. Me mori. ¿Hay casco? Oh nivel 3. Muy bien. Joder, hay un huevo de cosas, ¿no? Joder, ¿pero esto qué? ¿Pabanuel ha llegado aquí? ¿La guarida de alguien? Parece como si alguien hubiese estado ahí y se hubiese deshecho de cosas. Sí, sí, sí. O sea, chaleco militar nivel 3. Joder, macho. Vas a ser imbatible. Pues si gano nos van a venir de puta madre a las dos. Hombre, lo tienes jodido. Lo tienes jodido porque ya no tienes pareja. Y cuando te encuentres a alguien te vas a encontrar con la pareja también. A no ser que le haya pasado como a ti. Pero las probabilidades son... bajas. Pues si son igual de embesteles que los de antes. Pues me vendría bien... ...comunición. Una hoz. Sí, una hoz. Pues... Creo que me comentaron que este jueves iban a meter... ...eh... ...más armas nuevas. Ah, pues estaría... Creo que había dos... ...o tres que... ...iban a meter o que... ...estaban en cajas y luego la iban a poner que respawnearan en... ...en el mapa o algo, no sé. A ver, estoy... ...bueno... ...no estoy en mal sitio. Pero me voy a mover. También... ...comentaban que iban a optimizar... ...más. Eso es lo que tienen que hacer. Porque ahora mismo yo voy a 70 pps. Está de puta madre. Pero hay muchas veces que... ...yo supongo que depende de la parte del mapa en la que te encuentres. A veces bajo a 40. Y se nota. Ahora mismo... ...a bajar de 60 se nota. Ahora mismo... ...esos no son tus 6. ...de... ...de... ...esos no son tus 6. No, no, no. A veces va muy mal. Y eso a la hora de disparar y eso... ...jode mucho. ¡Oh, oh! ¡Cúbrete! 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 A tu... ...a tus 6... ...hay casas. ¡Cago en la hostia! Esos no son tus 6, pero... No, yo estoy saliendo de... ...directamente del círculo. Y ya lo rodeo y ya está. Si te refugias en casa también te liberan, ¿no? Si. Aunque he visto ya también algún bug que a veces te puede matar. Lo lógico es que no, pero... ...nunca se sabe. Creo que a tu izquierda hay una casa... ...justo ahí en el borde. Mira. ¿Qué es eso de eso, no? Es el cinturón para balas... ...de no sé qué. Ah. Si, de la escopeta. A ver. Me parece caer la petardada. Pero no, me deja acoplarlo, así que... ...ya está. A ver. Si se establece una nueva... Todavía se está cerrando el círculo. Si. Ah, pues está muriendo mucha gente muy rápido. Le falta poco. Uy, 41 solo. Por eso. Ya mismo se va a establecer un nuevo círculo. Si, vale. No se puede marcar en el mapa, ¿no? No. Vale. Estás dentro. No te preocupes. Estás dentro. Si vas hacia el norte... ...que es la zona de la escuela... ...te pondrás más al centro. No voy a llegar a la escuela, porque me imagino que habrá gente por ahí. Ah, bueno. Bueno, se ha bombea, porque ya como no hay nada que perder. No hay nada que perder. Eh, tú a tu ritmo. Oye, que si ganas... ...cojonudo. Si, yo supongo que ganarán los mismos puntos. Seré... ...perteneceré al equipo que... ...que ha ganado. El equipo supongo... ...la posición del equipo la establece el último que muere, ¿no? O algo. Creo que sí. Ahora lo veremos. No habré contribuido mucho, pero... ...bueno, siempre puedo ser el observador. Ahora mismo. Para mirar lo que se te puede escapar. Esto supongo que será un punto también que te ha dado a ti. Mientras yo viva. Supongo que sí. 39. Bala es que no tengo balas para este arma. Quick 666 ha matado a una pareja entera, él solo. Pues está muy bien. No se puede ver estadísticas ni nada de otros jugadores, ¿no? Como counter y tal. Creo que no. Creo que no. Bueno. Puf. Están cayendo mucho. Eso viene bien. Menos durará la partida y más posibilidades de ganar. Vale. Todo el norte hay casas. La zona de la escuela. 35. ¿Puedo mover la cámara a tu gusto? Es fija. Veo lo que tú ves. Supongo que... Si muevo la cámara, ¿tú ves la cámara? Sí. Sí. Yo miro solo lo que tú puedes ver. Supongo que lo harán para que no tengas ventajas. Claro. Porque sería una ventaja que el muerto pudiera rotar la cámara y... Claro. Y mirar las espaldas. Por aquí va a salir algún hijo de puta. Aquello está abierto. Que sigue teniendo un poco... Uff. Sí. Sí, 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 sí. Yo me quedaría ahí tumbado o algo. No me lo voy a jugar. Lo voy a jugar. Lo voy a jugar, puto loco. Es que necesito bala. Es que... Cierra la puerta. Si muero ahora, moriré luego. Ya... Ya me quieto porque me parece escuchar algo. Si le das... Si le das a la C, vas así. Eh... En agachado. Sí. O de pie. Bueno, yo le he puesto en control, el agachado. No, no, no. Pero agachado no es... Es... Modo silencioso. Sí. Yo tengo la C. Ah. Yo luego lo miraré. A ver si me puedo poner Esto está todo limpio, coño Tendré que matar algo 31 Tienes 30 para matar 31 Siempre puedes apolillar Tal vez de algunas ventanas Está todo abierto Y no hay objetos, ¿no? No Ahí ya han entrado La pregunta es de Sampiro ya Claro No te extraña que haya alguien por aquí 30 Aún le queda un cacho en circulo Una escopeta No me vale nada Se la azatea Ojo Eso puede darte problemas Una puta caja La verdad es que no sé qué hacer Porque como estoy tan centrado ahora mismo Mira, no le queda mucho al círculo Espérate a que se cierre Y después te mueves Estando en el centro Lo tendrás bien Cuando salga la nueva zona A la que dirigirte Si es que te tienes que mover de ahí Verás a la peña salir De las ratoneras Entonces puedes aprovechar Para cargarte alguno Que me veas Puta, si eso Que no tengo bala Para el arma Esto Se cierra En nada Está ya casi Se cerró Aquí al lado Estás Al lado Si, si, si No, no Asómate Asómate Dirección a donde está la frontera Por la ventana Para ver a todos los que están en los edificios A ver si salen cagando leches Daría si tuviese arma larga Voy a aprovechar y meterme por aquí Y revisar un poco más Cérdate de coño Aún se tiene que reducir una vez más Si No, se reduce todo el rato Hasta que no haya nadie Vaya putada ¿En serio alguien ha pasado por aquí Ha limpiado esto Y ha cerrado todas las putas puertas? Si, bueno Yo suelo hacerlo Quedan 26 25, que digo Con dos cargadores que están Me conforme y todo Cabe la hostia Esto está mejor Esto está mejor Vale Un cargador nada más Puto juego gitano de mierda Pero bueno No está mal A ver si encuentro otro Vale Vale Esta mierda se va a cerrar ya Uy, tiros Ojo Y a lo que puedas Asómate antes En dirección a donde tienes que ir Porque los tiros no venían de ahí ¿Tú ya es la planta de arriba? Ojo Aún queda tiempo Antes de que te pueda alcanzar eso Quedan 22 Ya a ver Se va a ir tirando poco a poco Sí, la zona en la que se va a cerrar esto es en el río y hay pocos sitios así de casas. Bueno, se ha vuelto a cerrar, eh. Y estás lejos, ve moviéndote ya. Sí. Estás justo en la frontera y mira, 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 esos son tiros porque la gente está paniqueando. Hostia, si lo tienes ahí al lado. Ojo, a tu derecha ha habido tiros, yo que tú. ¿Por dónde es? Echarle, por favor. Tiene que haber algún agujero. Ahí. Vigila tu derecha. Hay una piedra ahí, cúbrete. Sí, el caso es que no sé dónde me disparan, si es de atrás o... Creo que es desde la izquierda. No sé, yo correría hacia las casas. Dirección norte, está muy lejos. Yo que tú iría allá y... Y que tenga, qué sé lo que sea, 19. Es de atrás, me disparan creo que desde donde estoy mirando. Sí. Un árbol, un árbol, un árbol. A ver, a tu izquierda, la cámara, un momento. En la colina esa no había nadie. No sé, yo me voy a meter por aquí y me voy a... Bueno, tengo que ir más hacia... Tengo que ir hacia allí. Es que ir bastante lejos. No, no es tan lejos, lo que pasa es que al correr como un poseso, me va a ver todo el mundo, pero bueno. Pero sí, pero es que va a estar todo Dios en la misma. 16. No te quedes en esas casas que aún están fuera de rango. Wow, es que en la zona en la que... En la zona en que tienes que estar no hay casi casas. Sí, a mí nada, ahí hay un tío. No, me tengo que meter aquí para cambiarme la mira, por lo menos. La verdad es que bastante jodido esto. Bueno, hemos venido a jugar. Al menos tú. Un coche por detrás. Deja lo que pueda. Yo que tú me iría arrastrando. Arrastra de... Ojo que se ha parado ese, ¿eh? Sí. ¿O no? ¿Ese es otro? O el mismo. No, ese es otro. El otro se habrá parado para ver si me puedo hacer algo o estará herido. Y lo que pasa es que el coche ese que ha venido lleva a dos. ¿Te vas a quedar debajo del río? Sí, pero habrá alguien aquí, seguro. Seguro. O habrá gente mirando desde arriba. No, de momento me ha pulido aquí. No, no. No me gusta. Es el típico sitio donde uno mira por si acaso. Oh, oh, se ha vuelto a cerrar. Yo lo que voy a esperar es que se vayan matando y ya está. Se ha vuelto a cerrar, qué putada. Mira, ¿dónde hay uno? No sé si lo has visto. No, no lo he visto mal. A ver a tu izquierda. Eh, te han visto, eh. No, yo creo que se están disparando. No, se están disparando entre los de... 12 quedan. Vale, tengo que ir hacia allí. Ahora sí. Ahora sí te han visto. Pero bueno, no veo mal. Mira, ahí viene un coche. Es que no quiero disparar, es que tengo 20 balas nada más. No sé qué hacer. No sé si se pegará con los de allí, me imagino. Yo el de ti me movería porque no quedan muchos segundos. No, tengo que jugármela. Uno se ha ahogado. No que sé, yo me voy de aquí. Me van a matar aquí en el puto agua, pero bueno. Eso, ven por debajo. Me van a disparar desde la otra parte del puto río. Quedan 10, no sé, tienes que, tienes que meterte. Y, uff, no hay casi ni una zona. A ver lo que me preocupa son las balas. Tengo que acercarme para poder hacer uso de la escopeta. Lo bueno, que quedan 8. Lo malo, que no tengo munición. Lo bueno, los puntos. Lo malo, que cuna mierda esto. Lo malo, te están viendo. ¿Dónde? Bueno, a ese le deja fuera de combate. Lo malo es que no tengo balas. Me están disparando. Mierda. Bueno, está bien, está bien. Equipo quinto. Vale, mierda, la recompensa. Bueno, rato, que poco. Bueno, y lo tengo una buena pasión.